Hola a todos, quiero compartir con ustedes este reporte que hemos elaborado en capítulo 9 de pobreza multidimensional, dimensiones e indicadores. Es un documento que fue elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, en el cual el documento es este. Y nosotros hemos obtenido sus datos para poder elaborar un reporte que nos sirva de insumo o de herramienta para hacer trabajo de incidencia o monitorear o priorizar ciertas zonas en las cuales nosotros debemos atender como los proyectos. En este caso este reporte lo vamos a compartir con ustedes, pero lo interesante es que tiene información donde está la incidencia de pobreza y nosotros hemos elaborado unas métricas o unas visualizaciones donde podemos ver en este caso la pobreza, en este caso la incidencia de pobreza monetaria que tiene y la incidencia. Entonces acá tú puedes verlo por diferentes tipos de regiones y también puedes verlo en la evolución que ha tenido en el tiempo. De mismo modo también en estas visualizaciones de columnas también puedes ver cómo ha cambiado la incidencia de pobreza en este periodo, está entre 2014 y 2023 para la mayoría de los indicadores. Lo interesante de esto es que cuando vamos a la pobreza multidimensional, en este caso podemos ver cómo es diferente la medición o cómo se compara. Entonces podemos decir que en la incidencia de pobreza podemos tener un nivel de pobreza y cuando medimos con la metodología multidimensional vemos que la pobreza puede ser mayor porque esto ya evalúa dimensiones, dimensiones diferenciadas por sectores de salud, educación, empleo, seguridad, conectividad y otros más que podamos tener. Entonces acá podemos ver también por diferentes tipos de regiones cómo está cambiando la pobreza. Entonces si yo quiero hacer una comparación, por ejemplo, si yo quiero comparar, acá estoy viendo las comparaciones entre algunas regiones en Perú, que la pobreza o la incidencia de pobreza me da una cifra y es mayor en muchos de los casos la pobreza multidimensional. Como te comento, esta metodología te mide las privaciones que tiene en diferentes tipos de sectores o diferentes tipos de indicadores o situaciones que puedas tú presentar. Entonces te ayuda mucho a visualizar y comparar para no solamente enfocarnos en la incidencia de pobreza, en este caso pobreza monetaria, y ver más que todas las dimensiones. Entonces acá en esta parte, acá están las dimensiones que el documento del Instituto Nacional de Estadística e Informática planteó. Hay algunas bibliografías donde plantean otros números de dimensiones, 4, 5, 6, entonces acá por ejemplo ha planteado como 8 dimensiones y hay un número de indicadores. Los indicadores parten también de una priorización de interés, en este caso que pueda impactar en uno de los sectores o las dimensiones. También hay documentos, por ejemplo, o de organizaciones, instituciones o agencias que van, por ejemplo, de infancia y han priorizado indicadores que va relacionado más que todo a infancia. Entonces uno puede ver y validar, en este caso, para ver cuáles son los indicadores que se pueda apuestar. Pero en este reporte tú puedes ver, en este caso, diferentes tipos de dimensiones. Inclusive puedes entrar a cualquiera de ellos o esos íconos de información y también puedes ver, en este caso, el indicador que está en visualización y puede ver cómo va cambiando. Por ejemplo, yo quiero ver la anemia en el caso de los niños menores de 6 a 35 meses y puedo ver cómo está a nivel nacional. Vamos a ver si este es en nacional y veo cómo están los departamentos y la evolución que ha tenido. Inclusive en los departamentos puedo ver el cambio que ha tenido conforme pasan los años o han pasado los años. O en este caso también en la evolución puedo ver la evolución que ha tenido, en este caso, por el tiempo, por cada una de las regiones específicas. Entonces tú puedes ver y puedes analizar ese tipo de información. Y así está por cada uno de todos los indicadores que puedas visualizar y te va a ayudar mucho a revisar. Y en otra parte también puedes ver un poco los pesos. Por ejemplo, para la metodología, para esta medición de pobreza multidimensional, de acuerdo a las dimensiones que tiene, se tiene el número de indicadores, pero plantea la metodología que tiene que tener el mismo ponderado. Y si tiene subindicadores o, en este caso, indicadores específicos por cada una de las dimensiones, que tenga, se distribuye ponderadamente esos valores. Pero también hay que tener en cuenta que también tú puedas validar, en este caso, y ver tal vez un indicador que tenga más ponderado porque impacta de una manera a la dimensión, también lo puedes tú validar y, en este caso, ponderarlo de esa manera. Entonces tú puedes entrar. Inclusive cuando tú puedes entrar, por ejemplo, si yo voy acá a Educación, puedo ver las dimensiones que han sido más afectadas. Inclusive puedo verlo por cada una de las, en este caso, de las zonas o las regiones que yo necesito. Inclusive también la evolución que he tenido o el cambio que he tenido, en este caso, por el tiempo que está, en este caso, presentando las dimensiones que se tienen acá. Igualmente tú puedes ver un comparativo. Por ejemplo, acá tengo el estado de pobreza minitucional, donde yo puedo verlo por los tipos de regiones y puedo ver cómo han sido las privaciones, en este caso. En el caso de las privaciones es que, por ejemplo, si un indicador está por encima o por debajo de un punto de corte, por ejemplo, si hablamos, no sé, de anemia, entonces, si es que yo pongo como punto de corte 20%, entonces, o que si tiene, en este caso, porque lo más interesante es hacerlo persona por persona, hogar por hogar. En este caso, acá yo he sacado de los datos de línea y le trato de ponderar. Entonces, si tú, por ejemplo, tú tienes que el punto de corte es 20%, entonces, todo lo que está por encima va a tener un puntaje de 1 y eso lo califica como que lo pueda contar para que no cumpla o que tenga esa privación. Si tiene menor a ese 20%, entonces va a ser 0. Por eso que acá, por ejemplo, tengo este número de dimensiones o de privaciones. Tengo 8 privaciones que tengo y en total de las 8, acá, por cada uno, por ejemplo, todos los rojos son una privación. Entonces, por ejemplo, de las 8 tengo 7, acá de los 8 tengo 5, y simplemente de los que han cumplido o han pasado, por en este caso, el punto de corte de la privación, ¿no? Que es de acuerdo al indicador que debe tener. Entonces, acá se hace una comparación de la pobreza multidimensional igualito por región con la pobreza de incidencia y pobreza y vemos que en muchos de los casos es mayor la pobreza multidimensional. Entonces, no estamos mirando solamente el tema monetario, sino ver el tema de las otras privaciones que puedes tener. Como ejemplo, no tener acceso al seguro, no los logros de académicos o matemáticos o comunicación de los niños, no tener, por ejemplo, o estar viviendo con hacinamiento y así sucesivamente todos los indicadores, ¿no? Entonces, acá está el número de indicadores que se ha medido y las privaciones que tiene por cada uno de las regiones. Entonces, todo esto tú lo puedes ver igualito para ver en tema de esta situación y puedes tú analizar la información que tiene. Entonces, te dejo este reporte, en este caso, para que tú puedas hacer, recuerda que la fuente, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, este es el documento para que también lo puedas tú obtener. Es muy interesante, si tú gustas, lo puedes descargar en la página del INEI y tiene varias cosas que lo puedas tú desear. Ya, si también quieres saber cómo se hace esto, en la página de nuestras redes hay varios reportes que se hacen de esta manera. Ya, ya, y en este caso, este es el B, es bastante cosas, por ejemplo, que hemos accedido a la información, como, por ejemplo, todas las bases de datos, por ejemplo, de todas estas tablas que tiene este documento, hay tablas, ¿no? Ahí en sus anexos, por ejemplo, están las tablas que comunican, vamos a ver las tablas. Ok, y vamos a ver, ya, acá está. Entonces, de estas tablas, acá están las dimensiones, por ejemplo, esta es la 21, entonces extraemos toda la información de acá, y de acá, en este caso, si es que te interesa, se extrae una de las tablas por el tema del PDF, y acá se pone, también se construyen las tablas que van a vincular con todo, por ejemplo, el tema de los sectores, los años, y el tema de las zonas, que en este caso, que está llamado como domino, en este caso, geográfico. Del mismo modo, está el tema de la vinculación, que es un modelo un poquito, como si se llama nervioso, porque ahí están las tres tablas, es que no se visualiza bien, pero están las tres tablas, en este caso, los años, el domino, y los sectores, que está vinculados, en este caso, por todas las tablas, en este caso, de cada uno de los indicadores. De ahí se hace el conjunto de medidas, que es lo que se va a estar haciendo en cada uno de ellos, para poder desarrollar este tipo de reporte, que estamos nosotros realizando para ello. Entonces, acá están las medidas. Entonces, en este caso, si ustedes desean aprender, entonces, en la página de Capi9, pueden encontrar diferentes videos, o tutoriales, o nuestros cursos para ello. Entonces, espero que te sirva este reporte. No te olvides de suscribirte a nuestro canal de Capi9, siempre con novedades en temas de gestión y monitoreo del proyecto. Nos vemos. Saludos. Cuídense.